Hola, mi nombre es Eugenia Machado, soy psicólogo y me enfoco en psicología positiva. Tengo más de seis años de experiencia en el área de recursos humanos y en la actualidad me dedico a la consultoría de organizaciones que quieren transformar sus culturas y sus estructuras a unas más positivas que permitan aumentar la productividad a través de que las personas incrementen su bienestar y su felicidad. Soy la fundadora de un proyecto WACU cuyo objetivo es la multiplicación de la felicidad y en este caso y en esta ocasión te quiero invitar a que te unas al seminario que te ayudará a entender cómo mejorar la organización fortaleciendo el capital humano. Es una realidad que en este momento las personas exigen más para sentirse comprometidas en una organización y que vean su crecimiento dentro de ella. Quieren sentirse apasionados y quieren hacer aquello en lo que realmente son buenos. Esto implica un gran reto para las organizaciones, que debemos hacer cambios en nuestra cultura y cambios en nuestras estructuras que nos permitan seguir aumentando la productividad a la vez que las personas se sientan bien. Este seminario te va a acompañar en este proceso y una de las formas en que lo vamos a estar haciendo es ayudándote a entender cómo lograr una organización que permita que todo el mundo dentro de ella entienda en qué es naturalmente bueno y que lo pueda utilizar en su día a día. Las personas que descubren aquello en lo que son buenos y que pueden utilizarlo en su trabajo, en el día a día, se sienten mucho más comprometidas y aumentan su productividad a la vez de que incrementan su bienestar y su felicidad. En este seminario te voy a acompañar a entender cómo transformar la organización para que se basen fortalezas y talentos. Estaremos hablando de estructuras y de estrategias que puedes implementar desde cómo seleccionar talento hasta cómo manejar el liderazgo y la comunicación dentro de la organización. Contarás con mi apoyo, contarás con mi guía y juntos podremos ir resolviendo y generando ideas que te ayuden a entender cómo tú puedes transformar la organización. Me encantará tenerte allí, contarás conmigo y espero que te puedas inscribir. ¡Feliz día!